Estamos en el sector de la Marina, donde estamos trabajando en una problemática fuerte que se tenía en el sector por el tema de manejo de aguas lluvias. Queremos agradecer a la comunidad que ha hecho también una parte en el esfuerzo frente a esta solución de esta problemática, pero pues hoy llegamos desde la Administración Municipal a terminar esta obra, a acabar de complementarla, y pues le da un buen manejo a las aguas lluvias que vienen desde la vía de Pueblo Vano, la Marina, pero también hacer unas obras de alcantarillado que en este sector está aprendiendo una problemática fuerte. Ya se estaba adentrando el agua de alcantarilla a varias viviendas en este sector, y la idea es poder reemplazar tanto tubería de aguas lluvias como también el alcantarillado de esta zona. Queremos agradecer nuevamente a la comunidad, a la concejal Diana Marín, que ha estado siempre pendiente de la gestión para esta obra, y obviamente a los ciudadanos y a la comunidad de este sector que nos han apoyado para hacer algunas labores que tienen que ver también con lo mismo, y hoy nos alegra mucho poder decirles que vamos a terminar o a entregar esta obra en buenas condiciones, en funcionamiento, garanteando la tranquilidad de ellos, pero también la tranquilidad de los niños del Colegio de la Marina, como también los habitantes del sector que tienen que ver con el tema de la vía, que ha causado varias problemáticas por temas de borrascas o de crecientes que pasan sobre la vía. La idea es que esta agua se pueda conducir a tiempo y no llegue hasta la vía principal. Agradecemos inmensamente a la Administración Municipal, al señor alcalde, que se está dando solución a este problema donde teníamos, digamos, infinidad de situaciones incómodas para la comunidad, donde se estaban inclusive mezclando aguas lluvias con aguas de alcantarilla, pero pues hoy vemos que ya la obra avanza muy bien y esperamos prontamente poder terminarla y pues así, digamos, solucionar uno de los problemas más graves que teníamos acá en nuestro sector. Entonces, de nuevo, agradecerle a la Administración Municipal y así vamos avanzando con todas las obras en nuestro municipio.